Buenas tardes señor presidente, es un día muy especial, un nuevo 2 de abril que tiene una enorme significación por lo que recordamos, por lo que honramos, por lo que homenajeamos, por lo que tenemos que aprender, pero que tiene mayor significación por lo que en estos días estamos viviendo y lo que vivimos y lo que vivieron principalmente las familias el pasado 26 de marzo. Me toca a mí abrir, pero lo hablo en nombre de muchas áreas de gobierno que colaboraron. Aquí están la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Social, el Centro Ulloa, el RENAPER, muchas áreas que colaboraron para que esta misión se pueda hacer en los términos y en el marco que se hizo. Y también muy especial porque hace un año exactamente también nos encontramos los familiares con usted en esta casa y empezamos a hablar del compromiso que asumíamos en búsqueda de reparar algo que faltaba, de saldar una deuda, de sanar, como hablamos con los familiares. Y lo hicimos. Falta mucho por hacer, faltan todavía 31 tumbas que merecen tener todavía su nombre y a partir de mañana estaremos de nuevo manos a la obra para conseguirlo. pero fundamentalmente decirles a todos, decirnos a todos, primero gracias por la confianza a los familiares por haber podido hacer este trabajo. Sin esta construcción de confianza, sin haber creído en el diálogo como política pública en serio, con sensibilidad hubiese sido imposible. Y también decirnos entre todos, como está escrito, con su permiso, en las Sagradas Escrituras, que todos en este mundo no estamos obligados a concluir la tarea por la cual llegamos, pero todos tenemos la obligación de no abandonarla. Nosotros no la abandonamos. Y entendimos que esta misión de derecho humanitario, de la identificación, de buscar el encuentro, de promover el reencuentro, de terminar con tantos años de angustia y de incertidumbre, se marcaba en una política férrea de derechos humanos que teníamos que llevar a cabo. Así que bueno, por todo esto, este es un día muy especial. Yo quiero dar con esto esta introducción. En la que hay muchos familiares, hay veteranos, que también honramos y saludamos en nombre de todos los veteranos de Malvinas. Y ahora, señor presidente, le voy a dar la palabra a Julio Aro. Julio Aro es veterano de Malvinas y que fue quien inició esta cruzada buscando la identificación de sus compañeros hace ya muchísimos años. Julio. Gracias, Claudio. Señor presidente, con todo el respeto que su investidura merece, le quiero decir que estamos ante un momento histórico, en un lugar histórico y con personas históricas. Quien fuera mi amigo, mi coronel inglés, que gracias a él se pudo hacer esta labor maravillosa, la verdad no tenemos forma de agradecer. Solamente lo que buscamos, este homenaje, es para toda esta gente, las madres, nuestras madres de Malvinas. Nosotros lo único que pretendemos es agradecer. Cuando hay personas de buen corazón y con causas justas y nobles que no por haber muerto tienen que perder su nombre, nosotros se lo pudimos devolver. Como dijeron muchas de las mamás, los volvieron a parir, les volvieron a poner su nombre. Hemos sido presencial de ese milagro histórico, ver cómo la mamá se arrodilla y besa la cruz de su hijo, su papá, se abrazan, lloran y dicen lo logramos. Estamos acá hablando con él. Sinceramente, de lo más profundo de nuestro corazón, estamos a disposición para que la segunda etapa que tiene que arrancar ya, no ayer, ya tiene que arrancar, necesitamos de todos unirnos, la comisión de familiares, los veteranos, todo el mundo nos tenemos que unir en esto, para que podamos devolverle la identidad a esos 31 cuerpos que aún faltan. Así que este homenaje es para las madres, es un 2 de abril especial. Decirle muchísimas gracias por permitirnos estar en su casa, así que con todo el corazón sigamos para adelante. Gracias, señor presidente. María Fernanda. Señor presidente, buenas tardes, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Fernanda Araujo, acá la tengo a mamá, a mi izquierda. Hoy me toca la tarea de representar y presidir a la comisión de familiares de caídos en Malvinas. Realmente es un momento milagroso. Bueno, hace un año hablábamos con el señor presidente de la palabra reconocimiento, que el reconocimiento sana. Hablamos de la palabra sanar. Y pudimos entender, después de esta reunión el año pasado, gracias al señor presidente, al secretario de los derechos humanos, a Claudio Abruc, y a todo el equipo y a todo lo que trabajaron, pudimos tener la confianza que no teníamos. Los miedos fueron volando. Y acá estamos, con Julio, con Joffrey. Y quiero aprovechar este momento, este momento sagrado, en este lugar histórico. La comisión de familiares pide perdón. Perdón, Raquel. Perdón, Diego. Perdón a cada mamá y a cada familiar directo si le llevamos dolor. Porque de este lado también había dolor. Gracias y que esto sirva de ejemplo, que se puede. Que estamos en lo mismo. Que Malvinas es esto. Malvinas une. Malvinas es una sola. Lo que hicieron ellos. Defender y dar lo más sagrado para defender lo que es nuestro. La vida. De parte de toda la comisión de familiares, en especial a cada mamá, que hayan podido llegar al pie de la cruz, como lo hizo María, y poder sentir que lo tenían en los brazos y poder darle el beso, casi 36 años después, sana. Y que traiga esto. Que nos sane y nos una a todos los argentinos. Gracias a cada uno que ayudó para que esto suceda. Gracias a nuestras fuerzas que están apoyando continuamente para que los familiares puedan también ir y venir, poder hospedarse. A todos, a todos los que ponen un granito de arena, señor presidente, gracias. Llegó la sanación. Buenas tardes a todos nuevamente. Qué día, qué días que han recorrido ustedes todos juntos. Yo quiero decir lo mismo que todos ustedes. Gracias. Primero, gracias por estar acá. en esta que también un poco es la casa de todos los argentinos. En este día tan especial para todos ustedes, pero también para todos, para todos los que realmente amamos este país. Cada 2 de abril volvemos a recordar, volvemos a homenajear a esos jóvenes que lo dieron todo hasta el final por este sueño que no resignamos, claramente no resignamos. y este 2 de abril como ustedes lo manifiestan es distinto al que vivimos juntos el año pasado. Totalmente distinto porque algo que parecía ya imposible y después de tantos años de resignación, de angustia, con diálogo, con una diplomacia madura, logramos empezar a saldar esta deuda, esta deuda que teníamos todos los argentinos con ustedes. La verdad que no hay palabras que puedan describir cómo nos llegó ver esas imágenes de ustedes ahí en las Malvinas junto a esas tumbas y lo que expresaron. La verdad que nos llegaron a todos los argentinos al corazón. La verdad que espero que ustedes hayan podido reencontrarse y que hayan podido empezar a cerrar ese episodio tan doloroso en la vida de todos ustedes porque finalmente hay cosas que solamente Dios puede explicar y tal vez las conozcamos y las entendamos mejor en la próxima vida. entonces creo que es muy importante que hayamos logrado esto juntos como dijiste recién y que sabemos que todavía nos queda tarea por delante. Es realmente importante que sigamos que sigamos esta tarea de sanación esta tarea de reparación y con ellos ahí nuestro sueño seguirá más fuerte que nunca y vamos a seguir reclamando lo que creemos que es legítimo y que nos pertenece que es la soberanía sobre esas islas. Así que gracias como padre como presidente como hermano gracias en nombre de todos los argentinos por los que les tocó poner por lo que hicieron ellos y porque sigamos acá juntos apostando al futuro apostando al amor apostando al reencuentro. Gracias de verdad. Ahora los invitamos a todos nos vamos a trasladar al playón donde está el mástil y la bandera para juntos compartir el toque de silencio en homenaje a los héroes de Malvinas. Gracias. 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 Gracias.